Mientras la población de Gaza intenta huir hacia un área cada vez más pequeña de la franja, las fuerzas israelíes rodearon el miércoles el domicilio del líder de Hamas en Gaza, Yaya Sinwar, y comenzaron fuertes combates casa por casa en la ciudad de Han Yunis. La población gazatí se encuentra en medio de una crisis humanitaria cada vez más grave. A los palestinos ya solo les queda la ciudad de Rafah en su huida desesperada, pero ni en el último lugar en el sur de la franja los gazatíes hayan refugio. Las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, advirtieron este miércoles de que ya no quedan hospitales operativos en el norte de la franja, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alertó de que todo el enclave se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos del mundo. En total, más de 16.000 palestinos han muerto por los ataques israelíes desde que empezó la guerra el 7 de octubre, cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa en Israel que se saldó con más de 1.200 fallecidos y más de 240 rehenes llevados a Gaza. El miércoles, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un aumento mínimo adicional de la cantidad de combustible que se entrega a Gaza para evitar un colapso humanitario y el brote de epidemias en el sur de la franja. Desde que empezó el conflicto entre Israel y Hamas, aproximadamente el 80% de la población de Gaza, casi dos millones de personas, han tenido que abandonar sus hogares.